De 250 jóvenes que se presentaron a la convocatoria, solo 20 quedaron preseleccionados para integrar la categoría Sub-20 de Alianza Petrolera. Un balance positivo, ya que contamos con lo mejor posible del puerto Barramejo, reclutando los mejores jugadores, teniendo en cuenta la participación de los diversos equipos en dicha convocatoria. Para nosotros como entrenadores es muy gratificante ver a los muchachos, ver ese desempeño que vienen haciendo año a año y pues bueno, el balance fue muy positivo. Este proceso se dio luego de la veeduría hecha por los entrenadores, quienes tuvieron en cuenta el desempeño y dinamismo de cada uno de los jóvenes. Contamos con 20 jugadores preseleccionados, aún faltan algunos otros porque estamos en las veedurías, estamos finiquitando ya la jornada. Y pues bueno, ya contando con ellos, los vamos a unir Dios mediante en las próximas semanas, los próximos unidades de trabajo microciclos, para que vengan, interactúen y hagan parte de Alianza Petrolera Sub-20. Para los días 21 y 22 de noviembre iniciarán con las veedurías en la categoría Sub-15. La otra semana la oportunidad la tenemos la categoría Sub-15, bueno, ese grupo de chicos que también este año hicieron una buena presentación, ya la mayoría van a quedar ahí, algunos pasarían a la 17, entonces la otra semana le vamos a dar inicio a las veedurías de la categoría Sub-15. Alianza Petrolera busca a través de esas convocatorias destacar el talento de los jóvenes barranqueños.